Esa mañana vamos a ver el tipo de cambio señoritas, ayúdenme por favor. ¿Quién da el dólar? El dólar está a $17.32, subió señores, subió. Para los que nos hicieron caso y compraron, ¿quién quiere el euro? El euro está a $18.58. Es una ganga, Carlita, ahora que te vas a ir a París. Más euros, Carlita, tú que siempre compras. Y la libra, Gino. La libra a $21.62, nos andamos cotizando más altos, pero bueno, también a Carlita le gusta coleccionar libras próximamente, por eso ando ya ahorrando, juntando mis pesitos. Ya lleva dos libras. Ey, bájame lo que me debes. Pero de peso. Oye, yo junto libras y libras, pero en estas no las puedo vender. Pero en mis lonjas. Oigan, si viaja a Tailandia, el bach, el bach tailandés, está a punto cuarentena, es muy bonito. Más accesible. Yo nunca he estado, pero... No sabes, la gente atenta, bonito, la comida es espectacular. O sea, no está distraída la gente, es muy atenta. No, atenta, está así, atenta. ¿Qué necesitas? Ah, muy servicial. Servicial, muy servicial. Atenta y servicial. ¿Más que los mexicanos? No, ahí nos damos, la verdad es que los mexicanos también tenemos un servicio espectacular. En turismo es espectacular. Sí, y comida también. Sí, saludo a Baja California Sur, por cierto. Tú veas ahí, qué lugar tan extraordinario la paja. Con razón, decían, ah, oigan, acá en Baja California hay un caos últimamente. Esteban decía, sí, Esteban allá, sin ustedes. Y la verdad que es un gran lugar, la paso. Todos los paseños que andan por ahí corriendo ahorita en el malecón. Qué rico, ¿verdad? No, normal, ahorita ya no puedes correr. El clima que es tan delicioso. Ahorita ya no puedes correr, tienes que correr a las seis de la mañana. A las ocho de la mañana hace ya treinta y tantos grados centígrados. Qué rico. Como el sauna, como el sauna. Estás en la calle sobas, a solearte, a sobrarte. A tirarte como lagartiza, a quemarte. Pero los paseños no pueden salir porque ahí viven. Pero se empaqueó. Carlita, cuéntanos. Bueno, pues ahora vámonos a ver lo que le pasó a este hombre, acusado de meterse en una propiedad que no era suya. El detalle es que hasta se durmió. Chequen cómo llegan estos policías de Brasil y lo despiertan con toda la dulzura para no asustarlo, obviamente. Así de, a ver, ¿qué haces aquí? Tranquilo. Estaba cantando. Oye, la verdad es que qué lindos los policías. Sí, lo trataron muy bien. Sí, está guapo. Vengan pa' aquí. Oye, a la vida que está guapo. ¿Qué dice Dani? Pues ahí está abierta la puerta. Ya de mi casa. Si tienes sueño. Pero quítale el botín y ya no está guapo. Bueno, bueno. Con el botín sí guapísimo. No, pues yo creo que andaba como en otro mundo, ¿no? Y pues se quedó dormido ahí sin saber que no era suya. ¿De qué se había robado? Oye, yo creo que venía con unos traguitos de más, ¿no? ¿De qué despertar parece, güey? Pero ya está el día. Y en sus peores pesadillas. Con ganas de despertarlo así, dice, pero no. Están muertos de rir a los policías. Nunca le han de tener un ladrón tan fácil. Pues sí, y todavía se les escapó. Les dijo, miren, miren, veníamos de un pajarón. Salió corriendo. Vamos a ver el susto que se llevaron estos empleados y clientes de un restaurante de comida rápida en el Reino Unido. Cuando un hombre bastante enojado entró con todo y machete. Ya se parece al de aquí, al que le pegó al muchachito este. Ay, no, qué soberbio, prepotente, cobarde. Qué cobarde, tipejo ese. Pues de inmediato llamaron a los policías, los uniformados se acercaron lentamente y lograron inmovilizarlo. Por suerte, nadie resultó lastimado. Y fíjate que ahorita que comentas lo de este tipo de San Luis, ya han salido otros videos en donde ha golpeado a otras personas. Se siente Juan Camanet. Deja que lo detengan ahí y va a acabar su historia de galán. De prepotente. Aparte, patas de perro. Ponte a hacer peces en las patas. Oye, aparte se le debe enjuiciar más fuerte porque es un arma blanca. O sea, él tiene entrenamiento. Se siente pero muy gallo, muy gallo con un niño de 15 años. A ver, tócate con un cuate de telán. Aparte no hizo nada, el chavito llegó con buenas intenciones. Con un güey normal, así que se sepa defender y vas a ver que tus artes marciales a lo mejor no son tan útiles. No, hombre, qué tipejo. Si lo vieron en esa imagen, al rato van a ver en noticieros. Es increíble, es imperdonable. A un niño que pedió trabajo en verano para poder ganarse un dinerito. Y ve al otro queriendo que lo atiendan luego, luego. ¿Por qué no lo atendían rápido? No, porque le dijeron... A la fila. A la fila. Y llegó a pegar, a golpear. Deja que te agarren, papá. Deja que te agarren patas de perro. Bueno, vamos con Lalo Salazar que tiene las noticias en Foro, un canal de Nemaz. Lalo, tú no eres patas de perro. Muchísimas gracias, Esteban, ¿cómo estás? Buen día otra vez. Un automóvil volcó en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Según testigos, el conductor manejaba a exceso de velocidad. En calles de San Juan de Aragón, perdió el control de su unidad y se impactó contra una banqueta. No se reportaron lesionados. Voy con Víctor Galvez, reportero de Nemaz, en vivo esta mañana. ¿Cómo estás, Vic? Adelante. Lalo, muy buenos días. Pues hemos venido recorriendo la zona de centro de la Ciudad de México, parte también de la colonia Morelos, con este tráiler que desafortunadamente muchos de los conductores que se adentran hacia la zona centro y la zona de Tepito pues desconocen las dimensiones de las calles. Y hasta hace algunos momentos quedó pues varado en el cruce de Florida y la calle Costa Rica, ahora en la que ya se habían colocado todos los puestos. Se tuvieron que venir realizando maniobras como esta. Por las dimensiones, pues se queda desafortunadamente detenido en algunos momentos. Afortunadamente las maniobras han salido a flote, han sido buenas y en estos momentos ya la unidad se enfila avanzando por la zona de la avenida Paseo de la Reforma. Tuvieron que recurrir elementos de la Subsecretaría de Tránsito para irlo guiando y orienteando y en estos momentos ha podido salir ya de la zona comercial del centro y de la colonia Morelos después de estas maniobras que dificultaron mucho el avance. Sobre todo el desconocimiento del conductor de las dimensiones de las calles provenientes de León pues se adentró y desafortunadamente pues fueron bastante minutos complicados para poder salir de esta zona comercial donde se descarga una gran cantidad de zapatos. Lalo, la información que tenemos. Muchísimas gracias Víctor, gracias por este reporte, estamos ahí pendientes contigo. Y vamos con más, porque una camioneta chocó esta mañana contra un poste de madera sobre el eje central Lázaro Cárdenas en la Ciudad de México. El conductor del vehículo al parecer perdió el control ahí en el cruce con Ángel Gurraza. El poste solo quedó sostenido por los cables, tuvo que llegar a una cuadrilla de bomberos para retirar esta estructura y evitar otro percance. Una mujer denunció la desaparición de los restos de su padre que estaban sepultados en el Panteón San José en Iztacalco de la Ciudad de México. Señaló que cuando fueron a visitar la tumba de su padre en junio del 2022 descubrieron que el sitio lo ocupaba otra persona. Las autoridades les informaron que no es el primer caso de profanación de tumba en ese cementerio. Un hombre identificado como Fernando N. golpeó brutalmente a un empleado adolescente de 15 años en un restaurante de comida rápida en San Luis Potosí. Aquí están las imágenes. Le propinó por lo menos 20 trancasos, 20 puñetazos en la cara, en el cuerpo. Lo pateó. En redes sociales se difundió este video grabado el pasado lunes, donde este sujeto, este tipejo, entra a la cocina para agredir al joven luego de que este joven le pidiera respetar la fila para ser atendido. El menor presenta fractura de nariz y pómulo, además de inflamación en el cerebro. Se encuentra hospitalizado. Pero del sujeto este, del tipejo este, no se sabe absolutamente nada. Ya pasaron 36 horas de la agresión. Se hizo viral el video y de este sujeto, de este imbécil, pues no se sabe absolutamente nada. Y no es la primera agresión de este sujeto, porque también a raíz de eso se difundieron otros videos donde él mismo golpea a otro individuo en la calle. Se ve que es lo suyo golpear y golpear. Usuarios en redes sociales identifican al agresor como un abogado entrenador en artes marciales, experto. Y dueño de un negocio de autopartes. Es un animal, está suelto y lo buscan por todo San Luis Potosí. La Fiscalía de San Luis Potosí informó que inició ya esta investigación contra el agresor Fernando N. Y ya es buscado por las autoridades, pero no hay orden de aprehensión. Esto después de esta denuncia realizada por la mamá de este joven de 15 años, empleado de este restaurante de comida rápida. Además, el gobierno del estado emitió un comunicado donde aclara que el sujeto no es trabajador de la Policía Municipal, como se había señalado, y pidió a la ciudadanía no difundir información falsa. Pero de este sujeto nada se sabe. Un muerto y dos heridos es el saldo de un ataque a un taller de motocicletas ocurrido ayer en la Colonia Universal en Chilpancingo, Guerrero. Está muy descompuesto el tema en Chilpancingo. Sujetos armados dispararon contra los empleados y el dueño del taller y escaparon en un vehículo. La zona fue acordonada por las autoridades. Y cuatro hombres armados dispararon contra una base de operaciones de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Reforma, en Chiapas. Los policías repelieron la agresión y abatieron a uno de los delincuentes, identificado como Alfredo N. Le aseguraron un arma tipo AR-15 y una 9 milímetros. También decomisaron una camioneta y una motocicleta. Y las autoridades de Jalisco informaron que el artefacto que detonó la madrugada del lunes en la Colonia Larios, en Tlajomulco de Zúñiga, era de los mismos que se usaron en la emboscada del pasado 11 de julio, donde mataron a cuatro policías y a dos civiles. Tras el estallido, el lugar fue intervenido de nueva cuenta por personal especializado y binomios caninos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. La embajada británica en México y el programa de Becas Chivenin del Ministerio de Asuntos Exteriores británico lamentan el fallecimiento de la teniente de fragata Gloria Carolina Cházaro Berril y piden a las autoridades mexicanas esclarecer los hechos alrededor de su muerte, así como realizar las investigaciones con perspectiva de género. En el 2018, esta joven oficial fue seleccionada para estudiar una maestría en el Reino Unido a través del programa de becas Chivenin, siendo la postulante más destacada en el proceso de selección. Gracias a este programa, cursó un posgrado en Estrategia y Seguridad aplicadas en la Universidad de Exter. A su regreso a México en el 2020, la teniente de fragata Cházaro se convirtió en la primera mujer comandante de un buque en la historia de México al mando de la patrulla cosera Arnborn and Pack, además de ser promotora de la equidad de género. Y escuche usted esta historia. Cuatro nigerianos cruzaron el Atlántico en un recorrido que duró 14 días sobre la pala del timón de un buque mercante ahí, como lo estamos viendo. Pensaron que el barco se dirigía a Europa, pero su rumbo era Brasil. Se quedaron sin alimentos y sin agua. Fueron rescatados por la Policía Federal brasileña cerca de la ciudad portuaria de Vitoria, luego de ser detectados en la proa inferior de la embarcación. Sobrevivieron al menos cuatro días bebiendo agua del mar. Para no caer en agua se ataron a una red de pesca. Así cruzaron el Atlántico. Coman algo de comida, de agua y les daremos ropa salvavidas. Entonces vino la Policía Federal y me preguntaron, ¿sabes dónde estás? Dije que no. Yo era la persona que estaba sentada en el bloque del barco. Dijeron, esto es Brasil. Eso fue lo primero que dijeron. Esto es Brasil. Dije, wow, esto es Brasil. Lo logré. Estoy feliz. El viaje fue tan peligroso, nunca volvería a intentarlo en mi vida. Así cruzaron el Atlántico. Gina, vamos contigo. Oigan, no nos pueden mover el... Oh, sí. Oh, sí. Bueno, es que yo no me dije que quiere bailar, pero como yo no sé bailar, pues nada más me muevo así. Pero miren, vamos a contarles de este miércoles, porque mucho... ¡Váganle atención, mis farientes! Circula o no circula, aquí lo vas a ver. En la Ciudad de México, los autos con holograma 1 y 2, con terminaciones de placa 3 y 4, que tengan engomado rojo. Y los autos que deben verificar son, pongan atención, julio y agosto, engomado amarillo, que terminen en 5 o en 6. Está facilísimo, mis parientes. Y agosto y septiembre, engomado rojo, con placas que terminen en 7 u 8. Y si viene del interior de la República, póngase trucha, vea las instrucciones, porque hay placas que no deben circular aquí, debes sacarlas de diferente manera. Y bueno... También hay muchas... En la Ciudad de México puedes hacer esta verificación voluntaria si traes placas de otra ciudad. Que es lo que hace mi mujer, cómo no, sí, exactamente. Así que bueno, ya está. Pues ya quedó informado, mi pariente, si lo tuercen en la calle es porque no nos vio. Periodo de verificación, agosto y septiembre, es el mes para verificar, placas 7 y 8 es la terminación, y engomado rojo. Y los que siguen son 5 y 6, así que póngase trucha. Vaya pagando las multas. Nos está estorbando, venga por su coche, por favor. A ver, pues súbete, súbete. Pues sí, pero es que yo no sé manejarlo. Vamos a la pausa y volvemos mientras nos damos una vuelta en este coche. Me esparí.